¿Qué papel juegan las ARLs en el proceso de implementación de los protocolos de bioseguridad? El decreto 500 de marzo del 2020, el gobierno nacional lo emitió con el fin de que las ARLs destinaran, conforme al porcentaje de cotización de cada empresa, un porcentaje para hacer actividades dirigidas a la promoción y prevención, a la destinación de elementos de protección personal, a hacer tamizajes, chequeos médicos frecuentes, preventivos y diagnósticos, pero este criterio fue establecido para el sector de la salud. Las ARLs en el mes de noviembre, este año, deben de presentar a la superintendencia financiera un informe sobre la destinación adecuada de este porcentaje de cotización que ha sido para entrega de elementos de protección personal, prevención y control del riesgo. Y las ARLs que no estén cumpliendo con esta orden que estableció la legislación, tendrán una multa hasta de los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior es hablando de las medidas del papel que juegan las ARLs para el sector de la salud. Pero la resolución 666 del 2020 también establece algunas responsabilidades que tienen las ARLs, pero que deben hacerlas en coordinación con el empleador de la organización. Por ejemplo, incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por COVID-19. Nosotros en todas las organizaciones, desde Seguridad y Salud en el Trabajo, los riesgos los identificamos desde una matriz de riesgos. Estos riesgos lo que tenemos que hacerle es anexar ese riesgo biológico correspondiente a COVID-19, identificando así nuestra población vulnerable, esos empleados que o tienen enfermedades de base o se exponen al riesgo o tienen contacto con mucho público, atención al cliente, que puedan tener una mayor probabilidad de contagio. De esta forma, la ARL, sí, la organización, no sabe cómo organizar esa parte de riesgo biológico, no sabe cómo controlarlo, no sabe qué actividades desarrollar en alineación con la ARL, pues ella va a ayudarnos a establecer esas actividades de control. También está la distribución de los espacios de trabajo y ubicación del personal para el distanciamiento físico de los trabajadores. Todas las organizaciones tienen que garantizar ese distanciamiento que la resolución 666 nos indica que son dos metros. Entonces, hay una oficina en la que son varios puestos de trabajo y el empleador sabe que tiene que garantizar un distanciamiento, pero no sabe cómo organizarse, no sabe quiénes tienen que estar en la casa, no sabe quiénes pueden estar en la organización, de qué forma organizar los puestos de trabajo. Entonces, ahí viene la ARL a dar apoyo en esa actividad para que todo sea de una forma ergonómica, para que no se exponga personal innecesariamente, que de pronto puede estar haciendo trabajo en casa, trabajo remoto o teletrabajo. Además, la ARL tiene la responsabilidad de tener y disponer un equipo técnico responsable y con conocimiento para que puedan brindar atención a sus clientes, a las empresas afiliadas y dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Cuando nosotros estamos presentando a la ARL los protocolos de bioseguridad, entonces hay unas ARLs que lo revisan, revisan la estructura, miran que está adecuada conforme a la organización y emiten la carta, digamos, de aprobación, de que revisaron, de que la empresa está ejecutando su protocolo. Pero hay otras que efectivamente están pidiendo los soportes de gestión de ese protocolo de bioseguridad. La ARL también tiene la responsabilidad de ayudar a la empresa con los trabajadores vulnerables de esta infección. Quiere decir, asesorar a la empresa para que sepa el manejo de esta población que está en alto riesgo de contagio y orientarlos en el uso de elementos de protección personal. Entonces, de pronto la empresa está en un sector en el que no sabe qué tipo de tapabocas debe usar, si debe usar gafas, si debe usar guantes. Entonces, la ARL tiene esa responsabilidad de asesorar a la empresa en qué elementos de protección personal son apropiados para ella. Y aparte, la empresa, dentro de su matriz de elementos de protección personal, pues debe incluir estos protocolos o estos nuevos elementos para COVID-19. Otro del papel que juegan las ARL es que debe responder de una manera ágil y oportuna las solicitudes de las empresas referentes a seguridad y salud en el trabajo, al COVID-19 y a los protocolos. Entonces, las ARL deben de, en el caso de que usted envíe el protocolo, ella lo que hace es chequearlo, revisarlo, solicitarle, recomendarle si hay cambios necesarios y de pronto el protocolo quedó muy general. Entonces, ella indica algunas adecuaciones o pide soportes de gestión o demás. En este momento, algunas ARL se están demorando bastante con el tema de la entrega de esas certificaciones debido a que, lógicamente, están muy, muy llenas de protocolos de bioseguridad. Entonces, esto hace que se retrase un poco el proceso. Sin embargo, ya sé que están asignando a cada empresa un asesor. Entonces, entre sus asesores, lo que hicieron fue repartirse en todos los protocolos de bioseguridad. Destinar un equipo como de cada ARL para revisar. Y eso está, pues, en curso. Muchas, muchas empresas están esperando esa certificación.